Se prendió la hueva Se prendió esta hueva Siempre quise decir esta expresión pero no sé de dónde sale Presiones mexicanas, significado de echar la hueva Las frases cotidianas que solo entienden los mexicanos Definición, echar la hueva Llevo unos cuantos vídeos comentando que no paro de trabajar porque no paran de suceder cosas en esta maravillosa comunidad Os lo juro chicos, todo creador de contenido suele tener un problema Bueno, más de uno De tener solo uno no estaría haciendo el subnormal en internet Uno de los problemas más habituales es no tener ideas No saber de qué hablar Cuando vuestro youtuber favorito, que por cierto espero que sea yo y de no serlo espero que al menos sea vuestro calvo favorito Bueno, pues cuando ese sujeto empieza a subir un preguntas y respuestas un tag, un challenge de esos Hostia, aquí es pronunciación Challenge, pues es que a tu youtuber favorito o tu calvo de confianza le han acabado las ideas Pero si todos esos youtubers fueran creadores de contenido polémico como el Tito Pico Eso no les pasaría ¿Por qué no les pasaría? A ver, en el fondo a la izquierda, el que nunca presta atención, dime ¿Por qué no les pasaría? Nunca les pasaría porque la comunidad fitness actualmente es un hervidero es el sitio más hostil para cualquier tipo de organismo Pico, sal de esta comunidad Es demasiado chunga Te van a acabar matando Eh, puto calvo Ni se tocó la marcharte ¿Qué dice? De esta comunidad Es muy lucrativa Todas las semanas Pásalo Te estás hinchando a visitas, puto calvo Fantasmas calvos Seguimos, ¿vale? Yo, la comunidad fitness me la imagino como ¿Vosotros habéis visto El Rey León? Me imagino que sí Cuando Simba se adentra en el cementerio de elefantes Pues cuando Simba se adentra en ese cementerio que es así como muy hostil, muy gris como que en vez de agua en los charcos hay ácido Bueno, igual esto me lo estoy inventando, ¿vale? Pero vosotros recreadlo Yo, la comunidad fitness me la imagino así Actualmente Como ese cementerio Chicos, espero que hayáis visto El Rey León De no ser así, tarea para mañana El del fondo a la izquierda El que nunca presta atención Mañana te pregunto Bueno chicos, después de haber apelado a la nostalgia Aunque muchos de vosotros sois un poco imberbes Lo mismo no habéis visto esta gran película ¿Qué ha pasado, Tito Pico? ¿Han aparecido nuevos personajes en esta maravillosa serie que nos contempla aquí dentro de la comunidad? Pues sí Han aparecido Nordin retó a Barberá A unos puñetazos Barberá no se ha pronunciado Por lo cual, pues bueno Parece ser que el tamaño testicular de Nordin Es algo mayor En plan, ¿esa es tu sardina? No te preocupes, esta es la mía Esto de que pones la sardina encima de la mesa Y dices, eh, la merienda Pero ha llegado Es que os meto unos sustos, eh Con estos cambios de modulación Pero ha llegado una sardina aún mayor Ha llegado fuerza explosiva Ha visto dos sardinas encima de la mesa Y ha dicho Una tercera sardina Aquí van mis credenciales Ha aparecido en nuestra maravillosa serie Este personaje nuevo, emergente Que está muy caliente ¿Vosotros os habéis dicho alguna vez Tostadas en la tostadora? Pues llega un momento que la tostadora hace Y te la expulsa, ¿no? Como ella te expulsó De su vida Piquín, ella no te quiere Bueno, pues cuando la tostadora expulsa la tostada Es porque la tostada está ya muy caliente Y hay que echarla Porque si no, se quema Pues así está fuerza explosiva Tan caliente como esa tostada Fuerza explosiva, ante todo pronóstico Ha subido un vídeo Que nadie se lo esperaba Por eso es, ante todo Fuerza explosiva, ante todo pronóstico Ha subido un vídeo Donde le invita a Nordin Una invitación, pues Esta de que tú no sabes qué hacer un domingo a la tarde Y le dices, ven aquí Que te voy a invitar a unos puñetazos Hay que echar la tarde Pero antes de ir al epicentro del vídeo Tenemos que empezar desde el principio Porque digamos que esto se inició Con la entrada de un personaje secundario En esta maravillosa serie que nos contempla Y ahora es cuando os presento a ese personaje Un canal que se llama La Forja de un Titán Que es amiguete mío Que se tira horas y horas editando No te sé la ironía Cabrón, se coge el móvil Se lo pone ahí mientras está haciendo unas lentejas Pues cuenta un poco su vida Sus dudas existenciales La verdad es que hace vídeos interesantes Porque habla muy bien Reflexiona muy bien Y le quedan chulos los vídeos La cosa es que este nuevo personaje Ha practicado artes marciales de toda la vida Bueno, salió de entre los arbustos Y le dedicó a Nórdico Un vídeo muy fresquito y muy rico Básicamente le cogió la boca a Nórdico Y le hizo Que no me subas vídeos de Krav Maga Ni enseñes pautas peligrosas a los delincuentes Ahora lo explico de verdad ¿Cómo en la puta? Subió un vídeo mostrando cierta disconformidad Con ciertos vídeos del señor Nordin Básicamente venía a decir Que estaban subiendo vídeos un poco imprudentes Porque en esos vídeos enseñaban técnicas relativamente sencillas de aprender Y muy peligrosas Claro, como esos vídeos tienen un alcance de miles y miles de personas Pues lo podían ver tanto personas buenas como personas malas ¿Y qué es lo que pasa cuando lo ven las personas malas? Que enseñarles técnicas o pautas peligrosas a personas malas Le pueden dar un mal uso Entonces en general no le parecía buena idea enseñar técnicas tan peligrosas A gente que ni siquiera conoce Si no sabes qué uso le van a dar Repito, si esta es la boca de Nordin Esta es la mano de la forja del Titán Y le hizo Que no Subas esos vídeos Coño Porque por ejemplo Habla del mataleón Que es una técnica muy peligrosa Bastante sencilla de aprender Y la muestra Decía que todo podía acabar ahí Pero no En esta comunidad Si se monta Se monta bien O si no No se monta Esto es una fiesta Que no termina chicos Así que vamos a ir tú y yo Agarrados de la mano A ver el vídeo de Fuerza Explosiva Porque es El vídeo de Se prendió la hueva Vale chicos Se titulan Nordin Workout ¿Aceptas pelear conmigo? Buen título eh Mira Publicidad de barbas Eh me cago en la puta En este narico Bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Imagino que nadie se esperaba Un vídeo así en mi canal Pero bueno Hace falta hacer estas cosas De vez en cuando Y creo que es el momento Ha llegado el momento Antes de nada Quiero dejar muy claro Repito Muy claro Que yo no soy ningún Experto en ningún Arte marcial Todo lo contrario En este vídeo Vengo a exponeros Unas cuantas cosas Que he visto Voy a exponeros Mi opinión Y voy a invitar A una persona A una cosa Así que Espero que os guste el vídeo Y que os quedéis Hasta el final Todos los que queráis Opinar y pensar algo Os invito a ellos Bueno Pongámonos en situación Hay un youtuber Que se hace llamar Nordin Workout Que básicamente Lleva haciendo una serie Bueno Empecemos bien Desde el principio Su canal era de calistenia Hizo Empezó a hacer contenido De artes marciales Le daba visitas Y hasta aquí Genial Nada que criticar Quieres abandonar un contenido Y hacer el otro Oye Cada creador de contenido Hace lo que quiera Con su canal Y con su vida Bien La cosa es Este contenido Básicamente trata De Krav Magal Defensa personal Krav Magal Como Como Brugal Alay Mucho gracias Solo Y en alguno De estos vídeos Y en alguna De estos En partes De estos vídeos O temáticas De estos vídeos Se enseñan Armas letales Es decir Técnicas letales ¿Cuál es el problema De todo esto? He dicho Yo no soy ningún Profesional De arte marcial Ni mucho menos Pero si es verdad Que tengo amigos Y he visto muchos vídeos Por ahí En los que hay que tener Mucho cuidado Con que se enseña Y a que personas Se enseña Es decir Estás enseñando Detrás de una pantalla Estás enseñando Detrás de un canal A millones de personas Porque esos vídeos Tienen millones de visitas Como reventar a alguien Para todo el mundo Para quien sea Para cualquier chaval Que tenga problemas Para cualquier loco Para cualquier persona Que quiera tomarse Un ajuste de cuentas Etcétera Etcétera Como he dicho Yo no voy a criticar Este contenido Allá a él Él verá sus problemas Vale Inciso Aquí Me dio la sensación De que Igual es casualidad Y opina exactamente Lo mismo Parece que ha visto El vídeo De la forja De un titán Porque esto que dice Es prácticamente Lo mismo que dice El otro Pero bueno Igual es casualidad Todos los que seáis Profesionales De algún tipo De arte marcial Quiero que estéis Opinando abajo Que opináis De que una persona O de unos supuestos Profesionales Estén enseñando En Youtube A cualquier tipo De persona Sin ningún tipo De cuidado Ni de filtro Ciertas técnicas Letales Para utilizar En la calle O para defenderte Etcétera Etcétera En segundo lugar Todo esto viene En un vídeo Vale Que básicamente Ellos critican A Alberto Barberá Que es un youtuber Que hace Artes marciales Y lo critican Por su actitud Por su forma de ser Por ciertos vídeos Que ha hecho mal Etcétera Etcétera La cosa es Nordin empieza el vídeo De manera muy educada Lo hace todo perfecto Hasta que entra Su profesor Déjame decirte una cosa Me sorprende muchísimo Yo no voy a dudar De la profesionalidad De nadie Y mucho menos Si no lo conozco Vale La cosa es Todos los profesores O todas las personas Que yo he conocido Que son maestros De arte De cualquier tipo De arte marcial Suelen ser Personas con muchísima templanza Con muchísima educación Y es todo lo contrario Lo que se muestra En este vídeo Ojo Yo no me estoy metiendo Con ningún profesional Solo estoy diciendo Lo que he visto En un vídeo ¿Listo? En este punto estoy de acuerdo Porque básicamente Quiere decir Que les sorprende La actitud ¿No? Que la imagen Que podemos tener De los maestros De artes marciales Es como de Personas con Con un semblante Con personas muy enteras Que bueno Sangre fría Templanza Son personas que No suelen caer Ante las provocaciones Y que bueno Suelen tener Una actitud muy correcta ¿No? Y como Borja Creo que se llamaba El que salía Con Nordi Como que perdía Muchos los papeles Como que tenía Un lenguaje Soez Como que tenía Cierta prepotencia En algunos momentos Y como que esto No es muy habitual ¿Vale? Yo en este aspecto Si que opino así También hay que Intentar entender A Borja A lo mejor También las indirectas Que pudo lanzar Barberá Eran muy ofensivas O sea Hasta que punto Se pudo sentir molesto El maestro De Krav Maga Pero la cosa es esa Que tuvo una actitud Un poco diferente A lo que se suele esperar De los maestros De artes marciales La cosa es Que han invitado A Alberto Barberá Que es un youtuber De artes Que sube artes marciales O subía artes marciales A pelear en un ring Es decir Nordi Sube e invita Con otras ciertas personas A pelear A este youtuber Por todas las cosas Que yo he visto Por todas las cosas Que yo he escuchado De la gente Que me ha dicho Nordi Es un creador De contenido Que básicamente Se centra En crear contenido Siempre vienen personas A su canal Para demostrar Repito Yo no vengo A criticar El contenido Tampoco de nadie Cada uno hace El contenido Que le plazca Perfecto No hay contenido Mejor o peor Sino que cada uno Hace el contenido Que le gusta Listo En este vídeo Del que estamos hablando El sale al principio Del vídeo diciendo Yo soy una persona Al que siempre me gusta Enseñaros Pues todo lo que me gusta En mi vida Y demostraros Etcétera Bien Alberto Garbera No va a aceptar La pelea Hasta aquí Creo que estamos Todos de acuerdo Han pasado 10 días Hay sitio para todos Ojo Momento épico Agárrate la silla Gracias ¿Por qué no destrozas? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? Prepárate Prepárate para boxear conmigo Demuestra Demuéstrale a tus seguidores Que eres capaz De crear tu propio contenido Que eres capaz De callar muchas bocas Que eres capaz De callar la boca De todas esas personas Que te criticaron Por abandonar la calistenia Por no subir vídeos Únicamente de calistenia Demuestra Que eres una persona Capaz de innovar Y que has innovado Y que quieres demostrar Y que eso que estás aprendiendo Las artes marciales Eres capaz de demostrarlo Contra una persona Demuestra los valores Que te han dado Las artes marciales Demuestra esa educación Que tienes Que te dan las artes marciales Demostrémosle al mundo Que en un combate de boxeo Que el boxeo Es capaz De enseñar muchas cosas Hagamos un espectáculo Prepárate Preparemos Durísimas declaraciones Con todas las consecuencias Tú Contra mí Me da igual Quien te prepare Pero tú Contra mí En un ring Se prendió la hueva Hasta aquí el vídeo de hoy Chico Nos vemos en el próximo vídeo Que me revienta la música esta A los oídos Tío Se prendió la hueva O no se prendió la hueva Vamos a ver si Nórdico Ha dejado algún comentario Hostia Me cago en la puta Yo puse Porque lo vi Según lo subió Lo vi Nada A los minutos De estar subido Y puse lo de se prendió Esta hueva 253 manitas arriba Y 21 mensajes de respuesta Bueno, bueno, bueno Chicos Paren las rotativas Tenemos noticias actualizadas Justo cuando estaba editando este vídeo El señor Fuerza Explosiva Ha subido A su Instagram Unas historias Contando el desenlace final De esta maravillosa Historia Chicos Vengo a traer un mensaje Básicamente el vídeo Que publiqué ayer La persona a la que reté Públicamente dijo que sí En los comentarios del vídeo Pero hoy debe ser que le han convencido algo O que se lo ha pensado mejor Y su respuesta es un no Ha expuesto argumentos De como que no quiere que nadie le odie Ni quiere enfrentar a la comunidad Ni quiere transmitir Vamos, que básicamente le importa mucho su imagen Y es algo que a mí también me importa, obviamente Igual o mucho más Pero no creo que una pelea de boxeo Una pelea de MMA Transmita algo malo Ni tiene por qué transmitir Ni enfrentar a la comunidad Ni nada Todo lo contrario Los deportes de artes marciales Para mí Lo poco que sé Transmiten un valor Una educación Una formalidad Transmiten unos valores increíbles Que en muchos deportes no transmiten Un respeto Y bueno Pues su respuesta ha sido un rotundo no Una pena Yo lo he intentado Ya sabéis que yo estuve haciendo boxeo Me hubiese gustado pelear Y tomarme en serio el boxeo Pero parece que va a ser para Vamos a tener que esperar Así que nada Un saludito Y nos vemos No voy a exponer públicamente Cómo lo pienso O sea, literal Porque la educación es algo Que hay que tener en esta vida Es algo que me han inculcado Que es muy importante Pero tampoco hay que ser muy inteligente Para saber Por qué realmente Ha rechazado Sus argumentos no son de peso Bueno chicos Hasta aquí El capítulo De esta maravillosa Serie De la comunidad Fitness Vamos a ver Que nos depara La semana que viene A ver si aparecen Nuevos personajes En este hilo argumental Y a ver qué ocurre Y a ver cómo termina esto Muere el protagonista Bueno chicos Como siempre os digo Muchas gracias por el apoyo Chicos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo De los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Muchas gracias por verme Un saludo Un abrazo Y hasta luego